¿Qué es la laboratoria nacional? Nosotros como laboratorio nacional, como UNAM, quisimos empezar a hacer una aportación a nivel social y poder dar apoyo al diagnóstico de estos niños que, debido a que son diagnósticos muy difíciles y muy costosos, no todos los niños con leucemia pueden acceder a estas metodologías. Y entonces hemos actualmente dado de alta un proyecto en Fundación UNAM, que permite recaudar fondos para dar de manera gratuita este inmunofoniotipo con nuestra metodología, que como laboratorio nacional de citometría de flujo, es la citometría de flujo que permite evaluar muchos parámetros simultáneamente en las células leucemicas y poder identificar el tipo de leucemia y por tanto dar la información al médico para que pueda dar un tratamiento adecuado al paciente. El objetivo de este año ha sido la implementación del sistema de gestión de calidad dentro del laboratorio, algo muy importante en el sentido que nosotros como laboratorio nacional debemos asegurar la calidad de todos los servicios y de todas las operaciones que llevamos a cabo dentro del laboratorio. Y eso nos ha permitido que a finalizar este año, el 6 de diciembre, podamos ya tener nuestro certificado. Ya la entidad externa, en este caso que es CIGE, nos ha dado el aval de la certificación. Y de cara a la comunidad, pueden tener la certeza que nosotros llevamos un buen control de todos nuestros procedimientos y de todos los servicios que ofrecemos al público. Nos encontramos en el cuarto confinado de LabNalsi, debido a que las muestras son de pacientes, entonces necesitamos tener un mayor nivel de seguridad, lo que nos va a permitir que todos los resultados que nosotros emitimos para el apoyo en el diagnóstico sean fiables. ¿Por qué? Porque nosotros con este panel vamos a ayudar, no solo vamos a decirle al médico qué leucemia es, también vamos a ayudar en el pronóstico y en que den un mejor tratamiento a los niños principalmente.